La serie arranca con Y Fueron 10, donde la nave que transporta el Omnitrix es atacada por Vilgax, el villano principal de la serie. El Omnitrix debe ser mío, y no habrá ningún ser en la galaxia que me pueda detener. Ben en su último día de clases todavía es un niño normal, que al igual que nosotros, no espera lo que está por venir. El abuelo Max pasa por él, y al subir al camper, mira que este viaje se vería arruinado por la compañía de su prima Gwen. Y ahora estoy camino a un campamento con mi primo baboso. Retrasada, tonto. En el espacio, la nave de el Omnitrix es dañada por un rayo de la nave de Vilgax, y al no poder continuar, envía el Omnitrix a la tierra disparando un rayo a la cabina de Vilgax, dejándolo completamente destrozado y fuera de combate. Lo cual me encanta, pues esta no es la típica navecita indefensa, sino que está realmente preparada para defender el Omnitrix a como dé lugar. Incluso, siendo capaz de dejar destrozado al villano más peligroso, y eso, no es poco. Aburrido en el campamento, Ben va a dar una vuelta por el bosque cuando un meteorito se desvía directo a él. Y al impactar, Ben se acerca y encuentra una cápsula con forma de cochinilla, que al abrirse, revela un aparato que se parece a un reloj, como si ya lo hubiera estado esperando. Ben intenta agarrarlo, pero el reloj se adelanta lanzándose a su muñeca, quedando adherido a él permanentemente. Y al tratar de descubrir cómo funciona, Ben activa el reloj y detona la transformación en un ser de llamas al que posteriormente le nombró fuego. Se asustó mucho al pensar que se quedaría así, y cuando descubrió que tenía una clase de poderes ígneos cuando se comenzó a jugar en el bosque, muy pronto se vio envuelto en un incendio forestal. Ben y el abuelo corren para buscar a Ben, y al encontrarse con fuego, Ben se asusta, pero después se da cuenta de que este monstruo es su primo. Ben le explica lo que pasó y el abuelo, extrañamente no se ve tan sorprendido, incluso le sugiere crear otro incendio que apague al anterior, combatiendo fuego contra fuego. Y Vigax, completamente destrozado, envía un androide por el reloj a la tierra. Más tarde, Ben les explica ya más calmado lo que sucedió, y Gwen pregunta si se va a quedar como un monstruo. No es un monstruo, es un alien. Digo, solo... míralo. ¿Qué más podrías? Y aunque sorprendido por las transformaciones, el abuelo muestra cierta familiaridad con lo alienígena, lo que sugiere que esconde algo. El Omnitrix destransforma a Ben, y al comenzar a comprender cómo funciona, comienza a tomárselo más a la ligera. El abuelo va a dar una vuelta por el bosque como si presintiera lo que sucede, mientras Ben desobedece y sigue usando el reloj, transformándose ahora en bestia. Una alienígena que, aunque no tiene ojos, gracias a las agallas en su cuello, tiene un mapeo 3D que le permite asimilar el entorno. Y adentrándose nuevamente en el bosque, es interceptado por los androides de Vigax, y al destruirlos con la ayuda de Gwen, vuelven al camper y Ben les muestra cómo funciona el reloj. El abuelo le aconseja que entonces, siendo un aparato tan poderoso, lo mejor es aprender a usarlo ya. Y la oportunidad perfecta se presenta cuando se reporta por radio el ataque del robot que envió Vigax a los lugareños. Van de inmediato y Ben se convierte en este ser de cristal a quien después conoceremos como diamante. Ben parece dominar esta nueva forma con facilidad, pudiendo descubrir varias de sus capacidades a la par que lleva la pelea. Para así vencer al robot, refractando uno de los rayos que le lanza, haciéndolo explotar. Regalándonos una de las primeras victorias más épicas y satisfactorias. El abuelo, Ben y Gwen, ven que lo mejor es mantenerse en este tipo de situaciones bajo el anonimato. Y a la mañana siguiente, mientras empacaban sus cosas, vemos por primera vez a XLR8 por un momento. Ben asegura que este será el mejor verano de su vida, y la familia continúa este viaje que apenas comienza. Aprendiendo a Cerebre describe muy bien lo que estamos por ver. Mientras Fuego atiende un incendio, rescatando a una madre y su hijo del edificio, haciéndolo salir por un tornado de fuego, Ben se da cuenta de que el hijo tira un par de tarjetas de luchador de Sumo, cosas que Ben ama coleccionar. De pronto, Gwen y el abuelo llegan para decirle que el incendio solo fue una distracción para robar una joyería. Van tras los ladrones y en la persecución se nos da uno de los mejores chistes para adultos de la serie. ¿10 superhéroes en ese estúpido reloj y escoges al del trasero caliente? ¿Celosa? Mostrándonos que Ben 10 es una serie en la que se la pueden pasar muy bien tanto niños como adultos, pero no solamente por el humor para estos últimos. Posteriormente tenemos la introducción al Dr. Animal, al que después rebautizarían como Dr. Anim. Cuando el arrendador de su departamento llega para curarle la renta, este dice que no tiene dinero y muta a una rana para comérselo. Los Tenison visitan la nueva tienda de la ciudad, dándonos la primera aparición de materia gris, mientras Ben buscaba las tarjetas del luchador de Sumo en las cajas del cereal. El Dr. llega para robar los aparatos que necesita y mutar a un hámster y una ninfa. Como el reloj estaba descargado, Ben muestra que no necesita ser alienígena para ser un héroe, que su valentía está en él y no en las alienígenas del reloj. Así, Ben logra detener al hámster con un scooter y ánimo escapa de la tienda. El abuelo dice que esta situación le recuerda a los 10 de su antiguo trabajo. Ben le pregunta que qué trabajo tenía y el abuelo le dice titubeando que era uno muy bueno, dislumbrando que otra vez sabe algo. Ben insiste en querer obtener una recompensa por cada cosa que hace, mostrándonos que tiene el conflicto de culpa del héroe por su inexperiencia. Y el abuelo le dice que ser un superhéroe no se trata de que los otros sepan lo que hiciste, sino de que tú sepas que hiciste algo. Y mientras tanto, Ben descubre el pasado del Dr. Ánimo, un científico de ciencia veterinaria que realizaba experimentos con animales y que tras no recibir un premio, enloqueció. Los tres llegan al museo donde estaba Ánimo, quien utiliza su nuevo proyecto de reanimación de células inactivas en un mamut, librando una pelea contra cuatro brazos a quien vemos por primera vez y nos muestra una de las transformaciones más épicas y grotescas de todo Ben 10. Ánimo reanima a un tiranosaurio para ir por el premio y en eso, la ninfa rapta a Gwen y Ben trata de perseguirla, pero el ave lo deja fuera del camino y la energía del Omnitrix se acaba. El abuelo pasa por él y van a rescatarla al Monumento Washington, donde Ben se transforma por primera vez en Insectoide, rescatándose a su prima y deshaciéndose de la ninfa lo antes posible para ir tras Ánimo. El Dr. llega a robarle el premio a quien crece el octobre y trata de hacer que el tiranosaurio se coma al científico, pero Insectoide llega para salvarlo y destrozar el trofeo, al tiempo que le arrebata el transformador a Ánimo y lo arroja contra el suelo, emitiendo una onda que devuelve a los mutantes a la normalidad. Ánimo es arrestado y Ben conserva el transformador como un trofeo por la victoria. El Kraken A ver que juega una bruma a Gwen transformándose en cuatro brazos en un lago, al tiempo que hace una referencia a Manthing, pero la sonrisa se le borra cuando aparece el verdadero monstruo. Y al día siguiente, el Capitán Sho revela haber visto al Kraken y ofrece llevarlos al lugar del avistamiento. Pero en eso la organización Amigos de los Peces niega la existencia del Kraken y los expulsa del área. De regreso al muelle, el Kraken los ataca, destruyendo a todo el muelle y lanzando a todos al agua. Ben escoge acuático, pero el reloj lo transforma en XLR8, mostrándonos la primera transformación accidental de la serie. Ben corre rápidamente sobre el agua para salvar a cada uno de los visitantes. El monstruo alcanza a los amigos de los peces y trata de llevarse unas cajas del barco, pero Ben decide ayudarlos ahuyentando al Kraken con una serie de patadas en la barbilla. Este es un movimiento que me encanta, yo creo que es el preferido de XLR8, cuando da patadas es el movimiento que más me encanta. El monstruo termina llevándose las cajas al fondo del lago, y Ben les pregunta que qué es lo que tienen esas cajas, que es tan importante como para arriesgar su vida. Y ellos le responden que es su comida, cosa que no hace nada de sentido. Y esa noche, el Capitán Shaw decide ir a cazar a ese monstruo y Ben se va de posición con él. Los dos bucean en el lago y encuentran en el fondo un huevo de la criatura. Al subir, ya los estaban esperando los amigos de los peces, quienes interrogan al Capitán sobre qué es lo que vio ahí abajo y lo golpean para llevarse. Cuando el reloj se recarga, Ben se transforma en insectoide para detenerlos, pero escapan y tiran al Capitán Shaw al fondo del aire. Ben los salva como insectoide mostrándonos una de las escenas más asquerosas de toda la serie, donde se tiene que tragar su propia baba para salvarse de ahí. Y ya con el abuelo, Ben les explica lo que sucedió, y junto con Gwen concluyen que los amigos de los peces quieren robar los huevos del Kraken, y que Jonah, su líder, no esté registrado en la página ambiental, de hecho trafica animales raros y los vende a coleccionistas privados. Entonces los amigos de los peces extraen los huevos del agua, Ben se transforma por primera vez en acuático, regalándonos una de las mejores secuencias de transformación de la serie. El Kraken aparece, y para este punto, nos damos cuenta de que este monstruo es una mamá Kraken que solamente quiere a sus hijos de regreso. Jonah comienza a pelear con acuático y el Kraken, y los tres pelean en una carrera por recuperar los huevos. Acuático ayuda a salvarlos tomándolos entre sus fauces y dejándolos en el nido, y al final, el Kraken quiere comerse a Jonah, pero acuático lo detiene para darle una golpiza a él mismo y dejarlo esperando a la policía. Visitando a los viejos. La familia tenia son visita a la tía Vera, pero descubren que los vecinos están actuando raro. ¡Ay! ¡Esa es una buena bienvenida! Y esto es debido a los Limax, una raza extraterrestre que se alimenta de humanos y se hace pasar por ellos para evitar sospechas. Aburrido, Ben se transforma en fantasmático para asustar a Gwen, pero luego se da cuenta de lo que realmente pasa. Tras ser perseguido por el clon de Marty, uno de los vecinos, los expresores de agua se activan, salpicando a la alienígena que sale huyendo. Todos deciden ir a investigar, y aunque encuentren evidencias, el abuelo se viene usualmente despreocupado. Y en esa noche, los Limax se reemplazan a la tía Vera. Al día siguiente, los clones se reúnen para discutir cómo va la misión, a cuántos se han reemplazado y cuántos les faltan. Ben y Gwen deciden investigar, y ven que cada vez más ancianos tienen comportamientos raros, incluso tirándose maromas como si fueran ninjas. El abuelo Max ahora es uno de ellos, y para escapar junto con Gwen, Ben se transforma en bestia. Bajan a una cueva donde Ben vio que Marty iba a entrar ayer, y abajo se encuentran al clon del abuelo Max, quien le propina una golpiza, mostrándonos además la fuerza de los Limax, siendo capaces de hacerle frente a un Wulpingmancer. Se deshacen de él y se adentran en lo más profundo de la cueva. El Omnitrix se descarga cuando llegan a lo más importante, una base llena de huevos alienígenas donde todos los ancianos están siendo incubados, y al centro, una nave nodriza. Ben y Gwen encuentran el huevo donde el abuelo estaba siendo marinado, en palabras de los Limax, y rompen la membrana para sacarlo. Y en eso, llegan los Limax. Gwen se da cuenta de que la nave nodriza está llena de huevos con más personas dentro, incluida la tía Vera. Ben se transforma en fuego, pero descubre que cometió un error, pues los Limax viven en el calor, explicando por qué escogen un desierto en el verano. Gwen descubre que los Limax odian el agua, así que fuego revienta una tubería para deshacerse de los Limax. La nave empieza a despegar, pero Gwen y el abuelo ya habían bajado a todos. Lo que resta de los Limax se arrastra hacia adentro de la nave y salen huyendo del planeta. Y fuera de cámara, Ben coloca a todos los ancianos de Gwen en sus casas como XLR8 para que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Acto que me parece muy empático y maduro por parte de Ben. Se despiden de la tía Vera al día siguiente y continúan su viaje, pero al final, a modo de ser a poscréditos, se nos muestra que queda algo de los Limax en la cueva, insinuando un futuro regreso. Buscando el Omnitrix Tegarx de recuperación, contrata a tres mercenarios para obtener el Omnitrix, Tetrax, Crab y Six Six. Mientras tanto, el abuelo intenta entrenar a Ben, pero sale mal y decide mejor seguir con el camino. Llegan a Slaterville, un pueblo abandonado donde el abuelo se pone a reparar el camper que hace un rato Ben dañó. Ben lo quiere ayudar, pero el abuelo le dice que mejor se vaya a dar una vuelta que él lo arregla. Entonces, Ben se esconde en una bodega y se transforma en Fantasmático para asustar a Gwen, pero cuando el Omnitrix se activa, le revela la ubicación a los cazadores y Crab llega primero para contener a Fantasmático aventándole un gel naranja que le impide hacerse intangible. Y de hecho, desde este episodio, es que podemos ver a Fantasmático tener comportamientos inusuales y decir frases extrañas. No tienes idea de con quién te metes. Estaba a punto de decir lo mismo. Ben se deshace de Crab y al destransformarse dice ofrece sentido muy raro como Fantasmático. Ben y Gwen van con el abuelo para contarle lo que pasó y Gwen comenta que Crab le llamó al reloj Omnitrix, siendo esta la primera vez en que se enteran el nombre del aparato. Se van de ahí y después Six Six los ataca ponchándole las llantas del camper y los obliga a huir a una mina. Crab vuelve a atacar y Ben se transforma en diamante para luchar contra los dos, costándole bastante trabajo. De pronto, Tetrax aparece para deshacerse de los primeros dos cazadores y llevarse a Ben. Estando solos, Tetrax le explica que debe llevarlo con Vilgax para quitarle el Omnitrix y que Ben no se detiene a analizar sus acciones en batalla y que con un poder tan grande, solo usa el mínimo de potencia de los aliens. Es un alienígena igual a diamante, un Petrosapien. Crab y Six Six capturan al abuelo y a Gwen, pero Tetrax los enfrenta mientras Ben corre a esperar que el reloj se recargue y finalmente usa su inteligencia eligiendo a Materia Gris para derrotar a Crab y a Six Six, destruyendo sus mecanismos desde dentro. Al final, Tetrax le regala el Turbosurf a Ben y encapsula a los dos cazadores en un cubo para llevárselos. Ben le pregunta por qué no se lo lleva con Vilgax y Tetrax le dice que se ha dado cuenta que el Omnitrix con él está en buenas manos y que volverá cuando esté disponible. Finalmente, podemos ver cómo éste sale del planeta teletransportándose y a Vilgax no le queda de otra más que seguir esperando recuperarse para hacer el trabajo por él mismo. Trampa para turistas Al llegar a la planeada visita por el abuelo en Villa Explosiva, los chicos se dan cuenta de que el lugar está bien aburrido y tras probar un par de atracciones, llegan a lo que parece ser la atracción principal. El alcalde les pide que lea los letreros cuando entren. Cuando entran, los letreros advierten no fotografiar ni usar aparatos electrónicos cerca del objeto, pero la expectativa se apaga cuando ven que solamente hay una bola de ligas gigante. Ben se convierte en cuatro brazos para jugar con la bola cuando literalmente la situación se le sale de las manos y la bola comienza a destruir la villa. Ben intenta arreglarlo, pero entonces el Omnitrix se descarga y la bola hace un cortocircuito con el reloj. Después de la bola de ligas, sale un rayo que se transfiere a las líneas de cable. Ben y Ben hacen como que no pasó nada y al día siguiente siguen tratando de ocultar lo que pasó, cuando de pronto aparecen los Megawatts, unos seres alienígenas con capacidades eléctricas y un muy peligroso sentido del humor. Ben se transforma en Ultra T y lo vemos usar por primera vez la capacidad de lanzar un potente rayo por el ojo. Ben y el abuelo encierran a los Megawatts en un termómetro gigante pero pronto buscan una nueva salida hacia la superficie. Vemos que los Megawatts se han multiplicado y la situación se comienza a poner más grave. Los Megawatts se apoderan del sistema planetario de la villa y se dirigen hacia la planta hidroeléctrica para seguir con sus destrucciones. Cuando intentan reventar la presa, Ben llega para detenerlos y de paso descubrir que fuego puede volar generando una patineta de llamas. Con la ayuda de Ben y el abuelo, encierran a los Megawatts en la pecera más grande y fuego funde el vidrio para dejarlos sellados adentro. Al final, vemos como los Megawatts se convierten en la nueva atracción de la villa, el foco más grande del mundo. Copiando Poderes Llegan a un lujoso hotel donde Ben quiere jugar al nuevo juego de sumos golpeadores pero es detenido por un guardia. Ben se convierte en fantasmático para salirse con la suya pero son expulsados y el abuelo muy enojado lo regaña por haber desobedecido. Lo último de la tecnología a la mano de un fenomenal fantasma. Tras discutir, el abuelo regresa al hotel para obtener un reembolso y Ben se sale a la calle. Ben al ver que va solo decide ir a vigilarlo. Me gusta que la serie nos muestra un lado muy propiamente infantil de Ben y que muchas veces se sigue comportando como un niño y no lo ofrecen a comportarse extremadamente maduro. Ben conoce a Kevin, uno de los personajes más importantes quien le revela poder manipular energía. Emboscado por una pandilla, Ben se convierte en XLR8 para salvarlo y salir huyendo con Kevin. Ben no estaba nada de acuerdo y decide regresarse al camper. Ben y Kevin llegan a una estación de trenes abandonada donde Kevin le cuenta que ahí vive pues sus padres se fueron de esa antigua casa por supuestamente tener miedo de tener un hijo fenomeno. Ben se ve demasiado empático al creer todo lo que le cuenta Kevin y pensar que todo lo que le pasa no es por culpa suya pero la gente que está sola es por algo. Más tarde visitan un almacén donde lleva el cargamento con el nuevo videojuego de los duchadores humo y al intentar robarlos llega la policía para detenerlos. Entonces a Ben no le queda de otra más que revelarle a Kevin su secreto para convertirse en insectoide y salir de ahí. Ben le cuenta a Kevin cómo funciona el Omnitrix y Kevin le dice que trabajen en equipo que podrían hacer lo que sea. Les sugiere desviar las vías del tren para que un tren cargado de dinero choque con uno de pasajeros y poder huir con la fortuna. Ben se da cuenta de que esto ya llegó muy lejos e intenta detenerlo pero Kevin roba los poderes de fuego y huye mientras Ben reacomoda los rieles. El abuelo y Gwen encuentran a Ben mientras Kevin busca venganza contra la pandilla y absorbe los poderes de cuatro brazos. Ben derrota a Kevin y entonces finge redimirse para terminar absorbiendo los poderes del reloj y salir huyendo. Los Tenison se van del lugar y Ben le ofrece una disculpa a la abuelo y aunque el abuelo dice quererlo a pesar de todo su confianza será algo que tendrá que ganarse. Por su parte Kevin está en el que es su hogar para amenazar que volverá muy pronto. En La Alianza Miljack se envía robots a la tierra para capturar el Omnitrix. Durante un robo con una gasolinera Ben se enfrenta a tres ladrones y se sorprende descubrir que son mujeres. Después de derrotar a los robots una de las ladronas Rojo dispara hacia el techo de la gasolinera ocasionando un derrumbe que lesiona al abuelo. Ben se lo lleva a punto con Gwen al hospital y Rojo se fusila con uno de los androides convirtiéndola en un cyborg. Vilgax controla la mente de Rojo para encontrar el Omnitrix y el abuelo es internado con varias lesiones y una pierna rota. Ben trata de ayudarlo pero al activar el Omnitrix este revela su ubicación y Rojo no tarda en llegar para causar un derrumbe que se va hacia el hospital. Ben se deshace de Rojo lanzándola contra un camión de combustible haciéndola volar por los aires. En el hospital el abuelo dice sentirse mejor y que estarán a salvo mientras el Omnitrix no se active. Ben se siente culpable y decide alejarse de su familia para protegerlos. A la noche Rojo ataca la estación de policía y Gwen se da cuenta de que Ben los dejó así que decide ir a buscarlo escondiéndose en una ambulancia que iba a la estación. Cuando la ambulancia llega Ben ve que Gwen ahí estaba por lo que decide llevársela escapando de Rojo. Gwen recibe una llamada del abuelo donde le aconseja a Ben cómo detener a Rojo desde dentro dándose cuenta Ben de que realmente el apoyo de su familia es de gran ayuda. Entonces se transforma en Ultra T para unirse a Rojo pero Vilgax se aparece en su mente para decirle que escuche cada palabra que tenga miedo siendo este el primer encuentro de Vilgax con Ben en la serie. Ben se une a ella para quitarle al androide y la derrota con la ayuda de Gwen y la entregan a las autoridades. A la mañana siguiente el abuelo sale del hospital y Ben le cuenta su visión y le describe a Vilgax. El abuelo se muestra muy preocupado por primera vez pues parece que la descripción se le hizo familiar. Ben le pregunta al abuelo que si tiene miedo y él le dice que no que todo estará bien mientras estén juntos. la última risa Ben se muestra renuente en ir pero más tarde se nos revela que es por su miedo a los payasos. En el circo el presentador anuncia a los tres fenómenos pulgares medusa y ácido. En la función Zomboso se presenta y en un par de actos tiene al público ahogado en risas. Ben sale con una excusa y ve que los fenómenos roban en la ciudad. Se transforma en bestia para detenerlos pero entonces cuando llaman a Zomboso quien dice que no le gusta que lo molesten cuando está comiendo Ben se muestra muy asustado por él. El circo desaparece y toda la gente ríe sin rumbo con cansancio y el abuelo en la misma situación le dice a Ben que no recuerda qué pasó ni dónde está Gwen. Zomboso huye y en la camioneta lleva a varios rehenes junto a Gwen. Ben y el abuelo lo siguen y en el camino Ben conjece a su miedo a los payasos. El abuelo muy cansado y somnoliento intenta hablar pero cae dormido en el volante. El camper pierde el control y Ben lo maniobra con dificultad para desviarlo a la carretera. Ben le pregunta al abuelo si está bien y dice que está triste. Muy triste. Recuerda lo que pasó en el circo y cuenta que Zomboso roba mucho más que pertenencias. Le roban la felicidad de la gente hasta que no queda nada. Cuando llegan al circo Ben es descubierto por los fenómenos y libran de una pelea convertida en Ultra T. Al vencerlos entra a la casa de los espejos donde Zomboso se le aparece en los reflejos y le muestra una serie de ilusiones llevándolo de una a otra como si fuera un sueño teniendo temperatura. De hecho sea de paso esta es una de las escenas que más me gusta de toda la serie. Son unas ilusiones tan creativas y con tanto terror pero es más un terror psicológico es como cuando estás enfermo y te duermes y tienes esta clase de sueños. Al llevarlo al centro de la pista Zomboso le muestra a Gwen tirada habiendo sacado su felicidad soltando unas risas macabras. Y después le muestra la máquina que absorbe las risas de la gente. Gwen se transforma en fantasmático quien parece cooperar con la situación y lanza a Zomboso contra la máquina liberando a todas las energías acumuladas y volviendo estas a sus respectivos dueños. Y ya molesto Zomboso le aconseja rendirse. ¿Quieres ver algo horrible? Esto asusta tanto a Zomboso que estalla convirtiéndose en un Frase que se siente venir más propiamente de fantasmático que de Ben. Al final el abuelo y Gwen se muestran muy felices como al inicio y otra vez la familia continúa el viaje. La chica de la suerte Este episodio contiene ciertamente un trasfondo muy interesante con la brujería y se entenderá mejor si se conoce del tema y aunque por la situación está caricaturizado parece ser más oscuro de lo que aparenta. La familia Tenson visita un museo de brujería donde Hex intenta robar un libro de hechizos. XLR8 frustra su intento y Hex queda derrotado aunque lo más seguro es que haya muerto pues Ben en mi opinión al ser demasiado joven e inexperto no midió sus fuerzas. Se los explico más adelante. Ben se queda uno de sus dijes que luego conocemos como hechizos toda la gente le da el crédito a XLR8 y eso llena de envidia a Gwen y para ya no discutir Ben le regala el hechizo porque al final ya ha estado coleccionando varias cosas de sus enemigos y de sus viajes el transformador del doctor ánimo las fotos del Kraken las fotos que tomaron en Villa explosiva y más adelante al investigar Gwen descubre que el amuleto es parte de una colección de hechizos que Hex tiene que permiten la levitación o la reencarnación y esto es lo que les decía parece que este último entra en ayuda de Hex al ser transportado en la ambulancia pues se despierta y sale del vehículo levitando el museo cosa que de hecho yo lo veo como una referencia muy oscura a historias muy macabras de gente de brujos que han muerto y en la ambulancia lo llevan y comienzan a revivir que claro muchas de estas cosas se le atribuyen a los sonidos y movimientos que emite el cuerpo después de haber muerto pero lo más macabro es que cuando los llevan a la murgue esos comienzan a golpear desde dentro del cajón de metal y a rasguñar y es algo muy macabro y yo lo relacioné con este y me pareció súper tétrico el dije por su parte parece darle a Gwen bastante suerte por lo que adopta el seudónimo la chica de la suerte y cuando Gwen mira que las cosas se tornan en favor de Gwen discuten sobre que Gwen no ser el héroe si no tuviera el reloj y Gwen si no tuviera el dije lo que es una referencia a una de las bases en el mundo esotérico donde solo eres tú tú eres quien pone las intenciones y quien realiza las cosas no importan los materiales ni demás claro eso lleva tiempo pero es uno de los fundamentos los tenisos se dirigen a la vieja mansión donde se reporta un ataque a los visitantes ataque orquestado por Hex al salvar a todos Gwen logra escapar por un pasadizo hacia afuera de la mansión Hex le alcanza y logra quitarle el hechizo Hex intenta destruir la ciudad y cuando Gwen llega Hex le da vida a las gárgolas para liberar una épica pelea con cuatro brazos Gwen tumba a Hex aventándole unas piedras cosa que está muy caricaturizada y el abuelo ayuda deshaciéndose de una gárgola y Gwen nos entrega una de las mejores coreografías de pelea de la serie partiendo gárgolas usando una espada y reventándole la cabeza a otra al hacer mucha presión al aplicarle una llave Gwen toma los hechizos de Hex y los sepultan vivo para esperar a la policía una cosa super macabra cuando yo estaba viendo no podía creerlo hasta que dije ah era nada más mientras llegaba la policía y ya con los hechizos Gwen se da cuenta de que sería imparable pero decide hacer lo correcto destrozándolos y quedarse siendo solamente Gwen un pequeño problema el Omnitrix falla seriamente por primera vez no sabemos por qué pero cuando Ben intenta transformarse en alguien para divertirse el Omnitrix atasca en el núcleo de selección transformando a Ben de materia gris de manera indefinida la energía no se agota y un obsesionado con el fenómeno ovni y el inígena que andaba por ahí captura a Ben y lo lleva a su departamento para enviar pruebas a los caballeros eternos ¿ves? es realmente pequeño y habla muy bien en español tal vez la organización Gwen y el abuelo lo persiguen pero llegan tarde los caballeros eternos se llevan a Ben y al hombre a su fortaleza cuando Gwen y el abuelo llegan Gwen le pregunta que quienes son y el abuelo le cuenta que los caballeros son una organización que se dedica a recolectar tecnología alienígena otra vez hablando de más y revelando información que no debería ambos entran en la fortaleza y el abuelo pelea cuerpo a cuerpo contra un caballero mientras que Gwen acaba con él usando su propia lanza esta escena te parece muy caricaturizada pero se puede justificar por el hecho de que el abuelo es un plomero retirado y tiene cierta experiencia en batalla de hecho tiene bastante aquí lo único que lo limita es la edad y la condición física pero la experiencia la tiene los caballeros expulsan al hombre que llevó materia gris traicionando su confianza pero este se vuelve infiltrado como uno de los científicos que quieren diseccionar a Ben este hombre libera a Ben y él se sale corriendo para encontrarse con su familia en uno de los pasillos y ahora no queda nada más que salir pero eso no será tan fácil porque los descubren y todos se esconden en un salón donde guardaban tecnología linígena materia gris usa su intelecto a favor combinando un par de máquinas para que causen una explosión en toda la mansión le indica al abuelo y a Gwen que abandone la mansión y los caballeros se percatan y también salen huyendo no se irá antes dejar a Ben y a este hombre a su suerte y a punto de salir de la máquina el hombre de Trix vuelve a funcionar destransformando a Ben en el momento menos oportuno el hombre lo ayuda a salir de la máquina y todos ven la destrucción de la mansión desde lejos el hombre desconcertado por ver desaparecer a la linígera dice no querer saber más sobre el tema la familia de Ben se retira y en el camino el Omnitrix vuelve a fallar no se nos muestra que pasa pero vemos que ya no está funcionando correctamente Efectos secundarios está a punto de demoler el edificio donde vive Clancy un hombre con el poder de controlar insectos Clancy se opone pues este edificio fue construido por su abuelo y es donde él creció mientras tanto tras una persecución Ben decide comer helados de un camión y pesca un resfriado el abuelo le dice que lo que necesita es su remedio chino y acuden al barrio chino para buscarlo en el barrio la concejal Dian da una conferencia sobre el nuevo proyecto arquitectónico lo van a hacer en el lugar del edificio que va a ser demolido y Clancy la ataca con una serie de enjambles Ben se transforma en bestia para ayudar pero descubrimos que su resfriado afecta a sus serenígenas en el caso de bestia llena sus agallas de mucosidad impidiéndole utilizar su mapeo 3D Clancy se lleva a la concejala al edificio para torturarla con viudas negras pero en eso Ben llega para rescatarla convertido en cuatro brazos quien como efecto secundario tiene apestosas bolas de pose en las axilas los efectos secundarios en los aliens se me hacen muy creativos que en algunos son muy útiles y en otros terminan por ser un problema o simplemente inhabilitarlos en este caso es un problema que me parece muy gracioso Clancy ataca cuatro brazos con hormigas para que le piquen por todo el cuerpo y para rascarse Ben se golpea contra todo el edificio ocasionando que colapse al salir de los escombros Clancy se da cuenta que muchos de sus amigos han muerto así que decide ir a la planta nuclear para acabar con todos la razón de que Clancy acude a una planta nuclear es porque en el edificio se nos explica como técnicamente se supone que las cucarachas serían las únicas que sobrevivirían a un ataque nuclear entonces de ahí viene la correlación Clancy se hace de un traje grachas cosa que no creo que lo protegieran entonces es como que este tipo de tintes caricaturizados que tiene la serie a veces viene bien y a veces simplemente prefiero ignorarlos para que no me eche a perder el episodio cuando llegan a la planta los tenis no escuchan todas las alarmas indicando que el reactor está a punto de hacer fusión y en la sala de control todos los sistemas están destruidos por lo que el abuelo sugiere bajar al reactor para usar el sistema manual de emergencia Clancy aparece y Ben se convierte en fuego para freír a los insectos pero los efectos del rastreado en fuego resultaron en congelar sus llamas es hora de calentar un poco este sitio oye que paso Ben y el abuelo bajan al reactor mientras son perseguidos por un enjambre de avispas y al llegar se dan cuenta de que los sistemas manuales no responden comenzando la cuenta agresiva para la fusión Clancy arroja a Ben al reactor y Ben ya harto de este fenómeno utiliza sus llamas congelantes para dejar inmóvil a Clancy a la vez que cure de hielo el reactor para bajar la temperatura justo antes de que haga fusión sin embargo cuando salen Clancy los vuelve a atacar pero Ben usa el remedio chino para repeler a los insectos y vencerlo finalmente dejan a Clancy a merced de las autoridades Secretos la temporada finaliza con Secretos donde Vilgax se ha recuperado por completo y está decidido a ir a buscar el Dometrix esta vez más grande imponente y fuerte Ben despierta en madrugada diciendo haber tenido un mal sueño el abuelo le dice que solo fue una pesadilla pero cuando Ben dice que soñó con aquel alienígena de su visión y que le dijo iré por ti el semblante del abuelo Kami por primera vez se le ve extremadamente preocupado y siendo todavía a las 3 de la mañana enciende el camper y emprende el camino lo más rápido posible al monte Rosemir por la mañana Vilgax llega a la tierra con todos sus androides y baja directo a la ciudad desde la carretera Ben ve el desastre a lo lejos pero el abuelo por primera vez le dice que las autoridades se harán cargo y que no deben llamar la atención Ben sin escuchar se convierte en fuego y sale directo a la acción cuando fuego está en la ciudad los androides lo reciben pero Ben se deshace rápidamente de ellos y en eso fuego es capturado con una red de energía y Vilgax hace su primera aparición Ben por fin comprende que él era el indígena de sus visiones pero aún así no dimensiona el peligro esta primera aparición de Vilgax y esta versión tan imponente que logró al recuperarse realmente me hizo sentir miedo quizá el alivio sea precisamente que Ben no dimensione el peligro y eso te hace ignorar un poco la situación Ben se libera de esta red y se lanza a golpear a Vilgax al cual no logra hacerle ni un rasguño demostrando lo duro que es de Ben vilgax Vilgax lo usa de juguete y finalmente Ben lo que se le ocurre es derretir el asfalto para detener momentáneamente a Vilgax y el abuelo llega por Ben ordenándole que suba camino al monte Rosemore el abuelo revela conocer a Vilgax los androides los persiguen pero Ben tomándosela la ligera se convierte en insectoide porque dice que no se irá sin pelear Vilgax atrapa a Ben sin mucha dificultad y utiliza su dedo para manipular al Omnitrix y destransformarlo Wayne y el abuelo siguen el camino al monte Rosemore y aunque Welney dice que se queden a ayudarlo el abuelo dice que lo ayudarán más si van hacia el monte el abuelo cada vez se ve más preocupado y Gwen sigue confundida sin tener ninguna explicación y ya en el monte nos damos cuenta de que esta es una base secreta de los plomeros de quien después conoceremos más con tecnología alienígena y el abuelo le revela a Gwen el que fue su verdadero trabajo ambos se dirigen a la nave de Vilgax y en el proceso conocemos por primera vez las verdaderas capacidades del Camper Vilgax captura Ben colocándolo en una base sometido de cada extremidad para quitarle el Omnitrix el abuelo y Gwen abordan la nave destrozando una pared y el abuelo baja rápido para usar el arma que escogió de la base contra Vilgax los dos se reconocen pero el abuelo no repara en usar el arma y dejar a Vilgax fuera de combate el Omnitrix empieza a fallar y empieza a convertir a Ben aleatoriamente en todos sus aliens y aprovechando el momento para asafarse y luchar contra los androides la nave empieza a caer y el abuelo corre a tratar de controlarla pero Vilgax lo intercepta para dejarlo al borde de la nave y tirarlo al vacío Ben lo evita lanzándose con él al vacío salvando al abuelo y antes de caer al monte el Omnitrix cambia a Acuático el cual sube con dificultad y se queda sin poder respirar para mi ese es uno de los momentos que más lastima me dan de Acuático es que es muy poderoso y muy fuerte pero que no queda fuera del agua porque queda bien indefenso y me da tanta lástima Vilgax llega de un brinco y entonces Acuático cambia a XLR8 dándole una vuelta al monte en unos segundos para darle un fuerte golpe que al final se lo termina llevando él Vilgax trata como trapo a XLR8 y cuando lo lanza ésta se convierte en diamante y el cual sorpresivamente tampoco puede hacer nada contra Vilgax y hasta resulta dañado y antes de darle el tiro de gracia diamante cambia a fantasmático y así puede escapar la nave se estrella en el campo y Gwen con el abuelo escapan en el camper el cual aterriza muy duro contra la tierra Vilgax se adelanta para tomarlos de rehenes y para cuando fantasmático llega ya es muy tarde Vilgax le da a elegir si ellos o el reloj y Vera acepta irse con Vilgax cuando suben a la nave Vilgax se percata de que Max inició el lanzamiento de destrucción en eso Ben toma el arma que el abuelo dejó y da un disparo a Vilgax dejándolo atrapado en los escombros la nave comienza a destruirse y Ben se transforma en fuego en una secuencia épica para salir antes de que la nave explote finalmente la nave revienta con Vilgax dentro y solo quedan de ella brazos que caen del cielo y Ben sentado en un cráter le dice a su abuelo que tienen mucho de que hablar hola habla es Gabriel muchísimas gracias por ver el video muchísimas gracias también por estar aquí semana a semana y quiero que sepas que la mejor manera de agradecerme es dejando tu like tu comentario y compartir además diciéndome que te pareció el video aquí abajo y si quieres que haga algún otro resumen de Ben 10 muchísimas gracias también a los miembros del canal que cada día son más y que además de mantener activo este canal alimentan a la poplexia en bebé muchísimas gracias a todos les mando un fuerte abrazo yo soy Esgadiel bye